Bueno, y al parecer nuestra queridísima chica del canal Mito T, el Mito T, el Mito T, es Romy, está enfermita, yo espero de todo corazón que ella se mejore, es una bella persona, por lo tanto, pues, la necesitamos en pie. No siempre voy a estar de acuerdo con ella, pero siempre me irrespeto, porque es una persona que, cuando ella hace un comentario, siempre lo ha hecho con unos buenos modales, y quizás por eso ella se ha ganado a tanta gente enemiga, a tanta gente estúpida, tanta gente imbécil que anda ahí, que está de más en esta vida, que no se atreve a dar la cara para colmo a lo colmo, pero bueno. Y bueno, nuestra queridísima Romy, Romualda, ella al parecer ha descubierto, pues, mentiras de la tira loca y niña, de Nati, de la kushi. Qué duro es tener que descubrirle una mentira a alguien. Y lo peor del caso es que hay mucha gente que no entiende de que nuestros creadores de contenido pueden cometer errores. Y ojo, esto lo estoy diciendo también por otros creadores, por otra gente, porque yo soy fan de otra creadora de contenido y no me ciego. Siempre observo todo, trato de ser una persona imparcial, a pesar de que la quiero muchísimo, y si tengo que llamar la atención, lo hago. Y me imagino que para Romy, el descubrir mentiras a la tira loca en India, a Nati, nuestra kushi mayor, no ha sido fácil. Porque Romy es una persona que es muy respetuosa, es la persona más respetuosa después de Witte que yo he conocido, de los canales de crítica. Y por eso le tengo un buen respeto a ella. Entonces, mi gente, si aquí hay alguna seguidora de esas fieles de Nati, recuerden algo. Cuando uno está aquí haciendo críticas, que uno descubre algo, que uno observa detenidamente a una gente, y no hace los comentarios, no siempre es con intención de ofender. Por lo menos, un ejemplo, Romy, Witte, quienes hablan, siempre damos la cara. Y creo, y me estoy tomando la cosa, de que estoy hablando por las tres, por ellas dos y por mí. De que lo tratamos de hacer con el mayor respeto, no solamente para con las personas que nos ven, sino para con respeto a las personas que criticamos. Y para con nuestras personas también. Porque respeto es lo primordial cuando uno está haciendo una crítica en YouTube. Es feo, es feo que uno tenga que descubrir alguna mentira, un error, un engaño, una estafa. Y usted venir y decirlo aquí, con toda la seriedad del mundo, con todo el respeto del mundo, y que vengan aquí gente, bueno, gente sin moral, bueno. Y a veces los mismos criticados reaccionan de manera a veces inapropiada. Pero bueno, mi más sincera felicitación por su trabajo, por su gran observación a Romy. Y nada, espero ver su próximo trabajo. Hasta la próxima. Gracias.